Escucha ahora Esta canción que te voy a dedicar Yo te la canto con todo mi corazón Pues te mereces todo lo mejor Madre de la caspa ahora Esta canción que nació del fondo de mi corazón Madre de la caspa ahora Aunque de lejos de mi madre Te llevo en mi corazón No importa la distancia No te olvido Y pienso en ti cada minuto de mi vida Le pido a Dios que dé salud y te proteja Ay madrecita échame la bendición Madre de la caspa ahora Yo te llamo madrecita con todo mi corazón Madre de la caspa ahora Esta canción que nació Y te la dedico yo Madre de la caspa ahora Porque tú te mereces Madre de la caspa ahora Madre de la caspa ahora Pido a Dios que te proteja Y te dé mucha salud Madre de la caspa ahora Madrecita te dedico Te dedico esta canción Madre de la caspa ahora Madre de la caspa ahora Le pido a Dios que te proteja Le pido a Dios que te proteja Y te dé mucha salud Madre de la caspa ahora Yo te canto esta canción Que nació del corazón Madre de la caspa ahora 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 Madre de la caspa ahora